Con la participación de cientos de estudiantes de diversas instituciones educativas de la provincia, se llevó a cabo un colorido pasacalle, donde los participantes asistieron debidamente ataviados con trajes típicos y portando carteles alusivos a la fecha, dando inicio de esta manera a los Juegos Florales Escolares Nacionales 2015. Cabe recordar que los Juegos Florales Escolares tienen por finalidad promover el desarrollo de las capacidades de comunicación y expresión artística, así como la creación e interpretación literaria, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la sensibilidad y la creatividad, en concordancia con la formación humanística integral propuesta en la Ley General de Educación y en el Diseño Curricular Nacional. Estamos muy alegres porque estamos viendo una concurrencia y aceptación masiva de todos los alumnos quienes están participando en todas las áreas y las artes que hay en los Juegos Florales Escolares a nivel de los Juegos Florales. ¿Qué tipo de actividades van a presentar? Son una serie de actividades, hay canto, declamación, poesía, producción de cuentos, tenemos concursos de banda de músicos, tenemos artes digitales, blog, búsqueda de información, y muchas actividades más. ¿Esto es una etapa? ¿Son por etapas? Es la etapa UGEL, ¿no? La casa se van a clasificar para que puedan ir a la etapa regional, inter-UGEL. ¿Es la clasificatoria por, digamos, por áreas? Sí, sí, es por áreas y justamente estamos teniendo la participación masiva de todos los escolares, los estudiantes y las instituciones ejecutivas. ¿Seguramente los ganadores para que puedan pasar la segunda etapa van a necesitar apoyo económico? Sí, yo quisiera invocar a todas las autoridades que se puedan sumar a este gran evento artístico-cultural con los premios y siempre vamos a invocar y exhortar que en el cumplimiento del artículo 82 de la ley orgánica de las municipalidades puedan hacerse presentes con los premios más que todos.